Se asoma muy lentamente Cumbia de mi tierra, para bailar Cumbia de mi tierra, para gozar Se asoma muy lentamente, la luna tras el palmar La noche estrellada está, la fiesta va a comenzar Tienen todas las velas, los negros bailando están Y al sol de esta rica cumbia, visten de fiesta el palmar Y al sol de esta rica cumbia, visten de fiesta el palmar Cumbia de mi tierra, para bailar Cumbia de mi tierra, para gozar Cumbia de mi tierra, para bailar Cumbia de mi tierra, para gozar Cumbia de mi tierra, para bailar Cumbia de mi tierra, para bailar